La inauguración de la decimosexta sesión de GORE Ejecutivo que tiene como sede la ciudad de Trujillo terminó intempestivamente debido a la ausencia del presidente Pedro Castillo y de la ministra Mirta Vásquez. La mayoría de gobernadores regionales presentes calificaron esto como una falta de respeto y tomaron la decisión de no iniciar la reunión hasta que la presidenta del Consejo de Ministros se haga presente. Las autoridades demandan más eficiencia y transparencia por parte del gobierno central dado que tras más de cuatro meses de gobierno consideran que sus requerimientos no son atendidos. Nosotros no estamos de acuerdo, igual va a notificar, no venimos para la foto, menos para ser portátil del gobierno central. Queremos un trabajo mancomunado, queremos un trabajo articulado entre la institución tanto del gobierno central y los gobernadores regionales del presidente. También necesitamos la presencia del presidente de la república. ¿De qué nos sirve que venga el presidente de la república, solamente venga a clausurar y no escuche la voz de todos los gobernadores regionales del Perú? Horas más tarde, la ministra Mirta Vásquez arribó a la ciudad norteña e inmediatamente se reunió con las autoridades regionales para solucionar el impase. Posteriormente, en compañía de los gobernadores, la premier vendó una conferencia de prensa donde se pronunció respecto a la medida optada por las autoridades en la inauguración. Creo que fue una preocupación legítima y creo que atendible además, justificada. Ellos estaban preocupados por el avance del trabajo conjunto. Nosotros también hemos expuesto nuestras razones que no significaron en ningún momento un desaire o despreocupación en este espacio que más bien desde el Ejecutivo queremos fortalecer. Y por eso esta tarde, escuchándonos, más bien hemos encontrado la gran oportunidad de avanzar conjuntamente y creo que cualquier problema ha sido superado y más bien estamos encontrando un espacio muy sustancial para seguir adelante. Agregó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, y el total de ministros que integran su gabinete serán presentes para continuar con las actividades del programa en el segundo día de esta sesión de GORE Ejecutivo 2021. Ahora vamos.